Hemos avanzado, habíamos avanzado muchísimo en la negociación y he de decir, seguramente me contradecirán, que lo que se ha escrito no se corresponde en absoluto con lo que habíamos avanzado. Daré un dato y termino con esto. A tal punto estábamos a las puertas del acuerdo que la reunión de ayer iba a culminar con una invitación que habíamos cursado ya al ministro de Trabajo a incorporarse al final de la misma para darle cuentas del acuerdo alcanzado y de la necesidad de su traslación en forma de enmiendas concretas al Estatuto de los Trabajadores. Creo que este dato por sí solo es bastante elocuente. Ahora no se puede decir que estábamos tan lejos que era imposible conciliar las posiciones. No, estábamos a un cuarto de hora de firmar un acuerdo.